Bienvenidos a BBB, yo soy ComaWide Y ya tenemos A los jugadores dispuestos en el mapa Por parte de Culo Umbrella Tiene con muchísima artillería, 3 unidades de lanzavirotes Leones de Cracia, 1 y 2 unidades Como general nos trae a Alizanar, igual que lo hizo antes Isma Con el Confundir para crear el clon que tiene Y el Arco Lunar 1, 2, 3 unidades de lanceros 4 unidades de lanceros Las 2 unidades de 1, 2 Sí, de leones Blancos de Cracia Arqueros 3, 4 unidades En el Bosque Escondido Carro de Leones de Cracia Y Guardianes de Lirion Allí estamos viendo una unidad de Isma El despliegue de Isma Frontline Mineros Guerreros Enanos con armas a dos manos Guerreros Enanos Guerreros Enanos Otra de Guerreros con armas a dos manos Y una de Mineros En segunda línea En segunda línea Los Romperhierros del Clan Norglimbling Y los Mineros de Krunt Unidad de Renombre de Mineros Aquí tenemos los Romperhierros del Clan Norglimbling Torex Cejogierro Acompañado de un Maestro Ingeniero Lo que se lleva ahora en el Multi Maestro Ingeniero con Bomba Cegadora Torex Cejogierro con Runa de la Perdición De acuerdo Que le da en área Dieciséis De veinticuatro de cuerpo a cuerpo Y ha colocado dos unidades en vanguardia Una de Mineros Y otra de Mineros En la retaguardia de los Altos Elfos Le damos adelante Y vamos al enfrentamiento número doce Va a empezar la partida Y esos lanzavirotes que van a empezar a escupir Pirotazos sobre las unidades de Infantería Y cae el primero Sobre los Guerreros Enanos Cambia ya el objetivo Que imagino que será efectivamente El General Zorex Cejogierro Tres unidades de Virotes Tienen que sacar a Zorex del alcance De esos Virotes Porque si no le van a durar un asalto Le van a durar un asalto Habilidad de Alizanar Directa al General Otro Virotazo Mucho tienen que correr los Enanos Tienen que tomarse un Red Bull O algo quitarse del medio Y como se ponga de perfil Peor todavía Fucuseando al General De los Enanos Carros de Leones Que van a cargar aquí Atención Se llevan a los Matadores por delante El suelo lleno de sangre Hasta que los Enanos lleguen al combate Le van a llover de todo De todo Media vida que pierde ya Zorex Tienen que sacarlo de ahí Tienen que sacarlo del alcance Como sea Otra habilidad De Alizanar Primeras cargas ya De los Leones de Gracia Cargando Sobre los Lanceros Perdón De los Guerreros Enanos con Armas a dos manos Y toda la Infantería de Guerreros avanzando Aquí se va a proteger Muy bien con esta piedra Muy bien visto por parte de Isma Tiene que buscar Un Escondite Donde sea Quitarse del medio Cargan los Guerreros Sobre los Lanzavirotes Empieza la lluvia De cargas explosivas Ahí lo va a mantener Fijaros Lo acaba de aparcar El carrito Detrás de la piedra Y avanzan los Enanos Que en cuerpo a cuerpo Amigo Esto ya Es otro Cantar Caen las cargas explosivas Sobre los Lanceros Y otra carga De barbas largas Ahí cargando Sobre los Lanceros Partida cambia Ahora la orientación Vineros que vinieron De la parte posterior De la retaguardia Al final han cazado A los Arqueros Igual que estos que vinieron Desde este flanco Han tardado Pero han llegado al final Tubia explosiva Sobre los Leones De Gracia Por parte de estos Mineros de Ekrum Sufriendo muchísimo Los Leones Son Leones Calcinados Ahora mismo Aún le queda La mitad De La mitad De la munición A estos Mineros de Ekrum Van a sufrir De lo lindo Barbas largas Que cargan aquí Contra los Arqueros Por mucho que se retrasen Los tienen a tiro De reposición Al lanzavirotes Como puede Pantería de los De los Enanos Durísima Una vez que Llegan Al combate Proyectil Los altos elfos Son Muy duros Son los mejores Las mejores Unidades En proyectil Pero ya En el combate Cuerpo a cuerpo Es otra cosa Estos unidades Estos arqueros Intentando Hostigar Las unidades Que atacan Al general Alizanar Le da la vuelta El lanzavirote Es culombrela Muy hábil Para atacar A estos matagigantes Que vienen Por el flanco Izquierdo Pero la infantería De los Enanos Durísima Para los altos elfos Muchísima armadura Y se está imponiendo Ha caído Toda la línea De infantería Y Izma Avanza Sin que nadie Lo pare Por mucho Que se retrase Los arqueros Demasiadas Unidades De infantería Tiene que gastar Munición Alizanar Como sea Tiene que disparar Y moverse Pero por mucho Que se retrase Es que ya no le queda Nada Esta unidad Que Persigue Esta unidad De arqueros Está siendo hostigada Por la espalda Con El lanzavirotes Partida muy favorable A Izma Con los enanos Aquí los arqueros No pueden seguir corriendo Se les acaba el mapa Acaban de cogerlos Los matagigantes Están cazando elfos A hachazos Y se les acaba el mapa Muy bien Como se da la vuelta El lanzavirotes Como lo ubica Y como dispara A la espalda De los matagigantes Está haciendo muchísimo daño Pero Tiene la partida Muy complicada Y vuelve Zorex Cejoguerro Que se había escondido Detrás Del monolito Tiene que avanzar Estas unidades De infantería Lo más rápido posible Para bloquear Ese lanzavirotes Minas que caen Sobre Alizanar Y fin de la partida Con C Del cul Umbrella Se adelanta Izma Que pasa 7-5 Se va de 2 Victoria Para Izma En este bonito Duelo Soy en Karakdrone Los enanos jugaban en casa Y lo han explotado Al máximo Duelo